Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar de uno de los tesoros más buscados y codiciados de la Segunda Guerra Mundial, el oro de Yamashita, también conocido como el tesoro de Yamashita. Se trata de un supuesto botín de guerra robado por el ejército imperial japonés en el sudeste asiático y escondido en Filipinas. Entre las miles de toneladas de oro, joyas, obras de arte y objetos sagrados que se cree que forman parte de este tesoro, hay una pieza que destaca por su valor histórico y simbólico, la campana de oro, una antigua reliquia budista que según la leyenda contiene los restos del mismísimo Buda. ¿Qué hay de cierto en esta historia? ¿Dónde se encuentra la campana de oro? ¿Quiénes han intentado hallarla? Acompáñanos en este viaje al corazón de un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Para entender el origen del oro de Yamashita, tenemos que remontarnos a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón inició su expansión militar por Asia. Con el objetivo de financiar su esfuerzo bélico y consolidar su imperio, los japoneses saquearon sistemáticamente los países que ocupaban, apropiándose de sus recursos naturales y sus riquezas culturales. Según algunos investigadores, como Sterling Seagreb y Tagi Seagreb, autores de los libros La Dinastía Yameto, La Historia Secreta de la Familia Imperial de Japón y Guerreros de Oro. La Recuperación Secreta de América del Oro de Yamashita, el emperador Hiroito creó una organización secreta llamada Kin no Yuri, Lirio Dorado, para coordinar esta operación. Al frente de esta organización estaba su hermano menor, el príncipe Chichibu, quien supervisaba el transporte del botín desde los países saqueados hasta Japón, haciendo escala en Filipinas. Sin embargo, el plan japonés se vio frustrado por la entrada en guerra de Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Los estadounidenses empezaron a recuperar terreno frente a los japoneses y a hundir sus barcos mercantes, lo que dificultó el envío del tesoro a Japón. Ante esta situación, los japoneses decidieron ocultar su botín en Filipinas, esperando poder recuperarlo una vez terminada la guerra. Para ello, utilizaron a miles de prisioneros de guerra y civiles filipinos como mano de obra forzada para construir túneles y cámaras subterráneas donde depositar las cajas llenas de oro y otros objetos valiosos. Una vez terminada la obra, sellaban las entradas con explosivos y mataban a los obreros para evitar que revelaran la ubicación del tesoro. Uno de los responsables de esta tarea fue el general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malaya por su exitosa campaña en Malasia y Singapur. Yamashita fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas japonesas en Filipinas en 1944, cuando los estadounidenses ya habían desembarcado en las islas y avanzaban hacia Manila. Yamashita se enfrentó a una situación desesperada, con escasez de suministros y refuerzos, y una superioridad aplastante del enemigo. A pesar de ello, logró resistir durante varios meses, utilizando tácticas de guerrilla y retirándose hacia las montañas. Finalmente, se rindió el 2 de septiembre de 1945, seis días después de la rendición oficial de Japón. Yamashita fue capturado por los estadounidenses y sometido a un juicio por crímenes de guerra, acusado de ser responsable de las atrocidades cometidas por sus tropas contra la población civil filipina. Aunque Yamashita se defendió alegando que no tenía control efectivo sobre sus subordinados, el tribunal militar lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Fue ejecutado por ahorcamiento el 23 de febrero de 1946 en Bayambang, Pangasinan, Filipinas. Durante su cautiverio, Yamashita fue interrogado en varias ocasiones sobre el paradero del tesoro que supuestamente había escondido en Filipinas. Sin embargo, el general nunca reveló nada al respecto, y se llevó el secreto a la tumba. Algunos creen que Yamashita no sabía realmente dónde estaba el tesoro, ya que sólo seguía las órdenes del príncipe Chichibú, quien era el único que tenía el mapa completo de las ubicaciones. Otros piensan que Yamashita era un patriota que prefería morir antes que entregar el tesoro a los estadounidenses. Y otros sospechan que Yamashita hizo un trato con los estadounidenses para salvar a su familia a cambio de revelar la ubicación del tesoro, pero que esta información fue ocultada al público. Lo cierto es que desde el final de la guerra, muchos cazadores de tesoros han intentado encontrar el oro de Yamashita, atraídos por la promesa de una fortuna incalculable. Algunos de ellos han afirmado haber encontrado pistas o evidencias del tesoro, como símbolos tallados en las rocas, túneles sellados o cajas metálicas. Sin embargo, ninguno ha podido demostrar su hallazgo de forma concluyente, y muchos han enfrentado problemas legales, políticos o violentos en su búsqueda. Entre los personajes más famosos que se han involucrado en esta aventura se encuentran el expresidente de Filipinas Ferdinand Marcos, quien según su esposa Imelda obtuvo gran parte de su riqueza del oro de Yamashita, el cazador de tesoros filipino Rogelio Roxas, quien afirmó haber encontrado la campana de oro y demandó a Marcos por robarle su descubrimiento, y el ex agente de la CIA Charles MacDougall, quien escribió un libro sobre sus experiencias buscando el tesoro. Pero ¿Qué es la campana de oro y por qué es tan importante? Según la leyenda, la campana de oro es una antigua reliquia budista que data del siglo V a.C. y que contiene los restos cremados del Buda histórico, Siddhartha Gauteme. La campana tiene forma de estupa, un monumento funerario típico del budismo, y está hecha de oro macizo. Mide unos dos metros de altura y pesa unas dos toneladas. Su valor se estima en unos 200 millones de dólares, sin contar su valor histórico y religioso. La historia de la campana de oro se remonta al reino indio de Maggede, donde nació y predicó el Buda. Tras su muerte, sus restos fueron repartidos entre sus discípulos y seguidores, quienes los depositaron en diferentes estupas. Una de estas estupas fue construida por el rey Ashouke, quien gobernó Maggede en el siglo III a.C. y se convirtió al budismo tras una sangrienta guerra. Ashouke fue un gran propagador del budismo y envió misioneros a diferentes partes de Asia para difundir su mensaje. Uno de estos misioneros fue su hijo Mainda, quien llevó el budismo a Sri Lanka. Según la tradición, Mainda llevó consigo una reliquia del Buda, la campana de oro. La campana de oro permaneció en Sri Lanka durante siglos, hasta que fue robada por los invasores portugueses en el siglo XVI. Los portugueses saquearon los templos budistas y se llevaron las reliquias a Goa, donde las fundieron para obtener oro. Sin embargo, la campana de oro escapó a este destino gracias a la intervención de un monje budista llamado Dharmapala, quien logró rescatarla y llevarla a Tíbet. Allí, la campana fue custodiada por los lamas tibetanos hasta que llegaron los japoneses en 1938. Los japoneses eran aliados del Tíbet y tenían interés en el budismo. El príncipe Chichibú, el hermano menor del emperador Hiroito, era un apasionado de la arqueología y la historia, y viajó al Tíbet en varias ocasiones para estudiar su cultura y sus reliquias. Allí se enteró de la existencia de la campana de oro y quedó fascinado por ella. Según algunos testimonios, Chichibú logró convencer a los lamas tibetanos de que le prestaran la campana para llevarla a Japón y protegerla de los comunistas chinos que amenazaban con invadir el Tíbet. Los lamas accedieron a regañadientes, confiando en que Chichibú les devolvería la campana una vez pasara el peligro. Sin embargo, Chichibú nunca cumplió su promesa y se llevó la campana a Japón como parte de su colección personal. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Chichibú se encargó de organizar el saqueo de los países asiáticos ocupados por Japón y acumuló un enorme tesoro que incluía la campana de oro. Cuando los estadounidenses empezaron a bombardear Japón, Chichibú decidió enviar su tesoro a Filipinas, donde lo escondió en diferentes lugares bajo la supervisión del general Yamashita. La campana de oro fue enterrada en una cámara secreta en las montañas de Baggio, junto con otras reliquias budistas y cajas de oro. Según algunos relatos, la campana estaba protegida por trampas mortales, como explosivos, gases venenosos o agujas envenenadas. Después de la guerra, Chichibú intentó recuperar su tesoro, pero se encontró con la oposición de los estadounidenses, que habían descubierto su existencia gracias a los interrogatorios a los prisioneros japoneses. Los estadounidenses también querían hacerse con el tesoro, y enviaron agentes secretos a Filipinas para buscarlo. Según algunos autores, como Charles McDougald, los estadounidenses lograron encontrar parte del tesoro, incluyendo la campana de oro, y lo trasladaron a Estados Unidos en aviones militares. Sin embargo, esta versión no está confirmada oficialmente, y hay quienes creen que el tesoro sigue oculto en Filipinas. Uno de los que afirmó haber encontrado la campana de oro fue Rogelio Roxas, un cazador de tesoros filipino que dedicó gran parte de su vida a buscar el oro de Yamashita. Según su relato, en 1971 recibió un mapa del tesoro de un soldado japonés moribundo que había participado en su entierro. Con la ayuda de unos socios, Roxas siguió las indicaciones del mapa y llegó a una cueva en las montañas de Baggio. Allí encontró una puerta de acero que bloqueaba el acceso a una cámara secreta. Tras forzar la puerta con una palanca, Roxas entró en la cámara y se encontró con una escena increíble. Pilas de cajas metálicas llenas de oro, joyas y objetos antiguos. Y entre ellos, la campana de oro. Roxas no podía creer lo que veía. Había encontrado el tesoro más grande del mundo. Sin embargo, sabía que no podía sacarlo todo de una vez, así que decidió llevarse solo algunas piezas como prueba. Entre ellas estaba la campana de oro, que pesaba tanto que tuvo que usar una cuerda para arrastrarla hasta su camioneta. Roxas guardó su hallazgo en su casa y volvió al día siguiente para buscar más oro. Pero cuando llegó a la cueva, se llevó una sorpresa. La puerta de acero había sido soldada y había soldados filipinos vigilando el lugar. Roxas se dio cuenta de que alguien lo había traicionado y le había avisado al gobierno. Roxas intentó reclamar su derecho sobre el tesoro, pero se encontró con un obstáculo mayor, el presidente Ferdinand Marcos. Marcos era un dictador corrupto que había impuesto la ley marcial en Filipinas y que tenía una obsesión por el oro de Yamashita. Según Roxas, Marcos mandó a sus hombres a asaltar su casa y a robarle la campana de oro y el resto de su botín. Roxas fue detenido y torturado para que revelara la ubicación del tesoro, pero se negó a hacerlo. Roxas logró escapar y huir a Estados Unidos, donde demandó a Marcos por el robo de su tesoro. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Hawái, que en 1996 dictaminó a favor de Roxas y le concedió una indemnización de 22 mil millones de dólares. Sin embargo, Roxas nunca pudo cobrar su dinero, ya que murió en 1993 de un supuesto envenenamiento. ¿Qué pasó con la campana de oro? ¿Dónde está ahora? ¿Está en manos de los herederos de Marcos, que se exiliaron en Estados Unidos tras la caída de su régimen? ¿Está en algún lugar secreto del gobierno estadounidense, que lo usa para financiar operaciones clandestinas? ¿O está todavía enterrada en Filipinas, esperando a que alguien la encuentre? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que la campana de oro es una reliquia única, que ha sido testigo de la historia y que ha despertado la codicia, la ambición y la pasión de muchos. Quizás algún día podamos verla y admirarla, y devolverla a su lugar de origen, donde pueda ser venerada por los fieles budistas. Este ha sido nuestro video sobre el misterio de la campana de oro de Yamashita. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. También pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima amigos.